Me he separado de ti Obligado a la guerra sin razón Trinchenes y un fusil Tus recuerdos son mi única ilusión Desfilo hacia la muerte El cielo se enrojece Espérame, te lo pido por favor No me dejes con este dolor Espérate otra vez Porque yo he sentido mi amor No puedo vivir Escondo mi dolor Camuflado entre cadáveres estoy Un frío proyectil Destinado en la noche de que estoy No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Porque yo he sentido mi amor No puedo vivir No puedo vivir Espérame Espérame Te lo pido por favor No me dejes con este dolor Espérame otra vez Porque yo he sentido mi amor Porque yo he sentido mi amor No resistirás No voy No voy No puedo vivir No voy No voy Gracias por ver el video.